No, pues simplemente preocupado porque es que Corponor está atacando mucho a esta gente que de una u otra forma tiene empresas en Arcilla, fabricando pues ladrillo artesanal, tabletica o bloque y Corponor pues les ha ordenado prácticamente cerrar los establecimientos en el cual yo no estoy de acuerdo. En mi primer gobierno yo creé la ciudad de Arcilla y le pedí a Corponor, que estaba incluido en mi plan de desarrollo, crear allá todo el sector de que se produjera ladrillo, tableta, doquín, todo lo de la Arcilla y para allá se fueron en un 98% de los arcillos que están en casco urbano. Aquí es o todos en la cama o todos en el suelo. Yo veo aquí que las ladrilleras grandes como que hacen caso omiso y a mucha contaminación y ahora se están quejando que porque el que hace ladrillos personales está contaminando o no. Ellos también están dispuestos a firmar un plan de acción para poder mitigar el riesgo ambiental con filtros, con reforestando, pero igualmente Corponor les deben de dar la oportunidad porque son más de 50 familias que de una u otra forma generan más de 300 empleos directos e indirectos a más de 1.500. Estamos con una situación de una devolución de la devolución que es la más alta de la historia y en vez de apoyar a esta gente lo que hacen es destruir. Aquí hay mucha gente en el mundo y en Colombia que lo que hacen es contaminar de una forma directa y no hay control por parte de los organismos ambientales. Esta gente está en un sitio donde no contamina de ningún lado porque allá es zona protectora y es zona minera y allá no hay prácticamente vivienda familiar. Entonces la idea es pedir a Corponor al director y encabezar a la subdirectora que omita esta resolución, esta decisión y que le demos una oportunidad para que firmemos un plan de desempeño con ellos que hagan ciertas acciones y lógicamente a mediano, corto y lógicamente a largo plazo pero que sigan trabajando porque lo único que ellos saben hacer es trabajar con la arcilla que también es la mejor de aquí del norte de Antandiria y de Colombia. Entonces mañana tenemos una reunión con Corponor, esperemos que sea exitosa porque así como le han dado oportunidad a los grandes que se queden acá, que están dentro del casco urbano pues lógicamente allá, que no contaminan a ninguna parte de las personas o las familias que reciben alrededor porque están siempre lejos. Yo pienso que debemos dejarlos trabajar en ese sector. ¿Cuántos arcilleros se van a perjudicar con esta decisión? No, se están perjudicando prácticamente más de 60 empresas y familias que hay en ese sector eso genera miles y miles de empleos por ejemplo hay 3, 4, 5 empresas que son grandes que generan de 230 empleos directos los que les estoy hablando son pequeños que tienen de a 3, de a 4, de a 7, de a 8 otros empleados pero si sumamos todos son más de 1.500 trabajadores que hay en ese sector y esperamos que Corponor eche para atrás esa resolución y le demos un plazo prudente para que la gente pues a bien se acoja a las directrices de que hable el gobierno nacional de acuerdo a los impactos ambientales yo digo que allá la gente está reforestando, está mitigando y que le coloquen los frutos que ellos siempre harán para mitigar pero lo más importante es que se dejen trabajar porque vamos a tener aquí un caos social prácticamente porque son más de 1.500 personas que dejan de trabajar. Gracias por ver el video.